Es indispensable conocer nuestro pasado para conocer nuestra propia historia, pero sobre todo porque sólo el pasado nos dirá quiénes somos, de dónde venimos, a qué se debe el presente que nos hemos encontrado. Llegan momentos en que conviene pensar por nosotros y nosotras mismas y elegir lo que queríamos y no queríamos conocer. Somos lo que somos y lo que luchamos por ser, es cierto, pero hay que contar siempre con lo que hemos heredado, sean ideas, propiedades o genes. ¿A quién o quiénes beneficiaría una España sin sindicatos o con unas organizaciones de representación colectiva débil? ¿Qué es eso de la presunta libertad que reclaman los sectores económicamente poderosos? ¿La libertad de hacer y deshacer a su antojo? Un país moderno es un país de derechos, de leyes de negociación colectiva y de representación democrática de todos y todas. No es tiempo de agachar la frente para trabajar, sino de mostrar orgullo por el papel central y protagonista que jugamos en la modernidad, en la vida social y económica, los trabajadores y trabajadoras. Y a todo esto. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones laborales en España es el contenido del artículo 28.1 de la Constitución Española de 1978, el cual reconoce el derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental de todos y todas a sindicarse libremente. En nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de actuar en tutela y en defensa de los intereses colectivos de las personas trabajadoras se atribuye a los propios sujetos protagonistas del conflicto, como no puede ser de otra manera, y como expresión de su posición en libertad y eligiendo, en ejercicio de su propia autonomía, los medios más congruentes a dicho fin. Muchos eligen un sindicato de clase, como Comisiones Obreras. Está claro que puede ser la opción acertada. Reconocido el derecho de libre sindicación como derecho fundamental de los españoles y españolas, Forzosa resulta su conexión con el reconocimiento expreso que efectúa el artículo séptimo de la Constitución a los sindicatos de trabajadores y trabajadoras y asociaciones empresariales, como organizaciones que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios. Y el imperativo constitucional de que su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, con la precisión de que su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué diantre pasa episodicamente en España? Pues lamentablemente cosas que tienen que ver con el pasado más oscuro de las relaciones laborales y que resucitan de tanto en tanto las prácticas ilegales que llevan a efecto algunas empresas. Enseguida vamos al ejemplo que conviene tener siempre presente para saber de dónde venimos y dónde no queremos volver como sociedad, pese a que las fuerzas reaccionarias intenten desarbolar el trabajo sindical y el sistema de garantías para todas las personas trabajadoras. Pero, ¿es esto lo que nos espera sin la garantía sindical, sin el diálogo social y sin las relaciones laborales democráticas? Conviene tenerlo muy en cuenta. Hoy, en Decathlon España. Hola, ¿qué tal está? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y compañeras de comunicación del sindicato y de Miguel de Río. Ya sabes, ha estado ocupado durante muchas semanas en ensanchar la natalidad española y cuyo criterio y sentido común es más necesario que nunca. Pero vamos a comenzar. ¿Conocías el hecho de que una trabajadora de Decathlon ha tenido que denunciar represión sindical tras haberse presentado como delegada de comisiones? Es un ejemplo más de entre aquellos que saltan a la actualidad. Y luego, si quieres, preguntas por la utilidad de un sindicato de clase organizado, fuerte y potente. Y es que de los 170 centros de Decathlon en España, 42 tienen comité de empresa. De ellos, 18 tienen delegados y delegadas sindicales de comisiones y otros sindicatos. Pero ocurre que la mayoría sindical la ostenta SGCID, un acronismo extraño. El sindicato independiente ha auspiciado por la empresa. Y de estos barros, claro, quizá los logos en los que vamos a entrar. Es el caso de Beatriz, un hombre ficticio que empezó hace pocos meses a raíz de una libranza que varios trabajadores consideraban que merecían tras trabajar días festivos. Es una evidencia, es normal. Esto pasa en todas las empresas. Las personas trabajadoras se enteraron de que les estaban engañando, de que les estafaban y pidieron información sobre el convenio. Hasta ahí, todo normal, todo lógico. Se animaron a defender sus derechos y finalmente convocaron, bueno, pues, elecciones sindicales. Y ojo, porque esto que ha ocurrido en el Principado de Asturias tiene miga, porque la última vez que hubo elecciones en un centro asturiano de esta marca fue en 2012. Ha llovido. ¿Qué ocurrió a raíz de aquello? A partir de algo completamente normal, que es proteger y protegerse en tus derechos. Pues, tras empezar a recibir amenazas por parte de la dirección, el ambiente en la tienda se enraizó y tensó muchísimo, y los compañeros dejaron de estar a su lado. Paralelamente, una compañera, otra compañera, se presentó a las elecciones en nombre del sindicato independiente que hemos nombrado. En fin, el que promociona la empresa. El día de los comicios, el día que se votaba, este sindicato amarillo ganó. Juego sucio, malas artes, amenazas, coerción y represión, al fin y al cabo. Nos acompañan la propia Beatriz y Esther Rodríguez, que es coordinadora de Comisiones Obreras en Decathlon España. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, pues, bueno, aquí voy, poco a poco. Poco a poco, ¿verdad? Yo no sé si lo he contado. En fin, solo quería dar algunas pistas y que tú nos contases después muchas más cosas, pero no sé si puede ser esto que relataba yo, bueno, un relato bastante, bastante fidedigno y respetuoso con lo que te ha pasado. Cuéntame. Pues, a ver, como bien dices, me organicé con mis compañeros. Bueno, pues al final estábamos todos un poco quemados, ¿no? A lo largo de meses, años, un poco de todo que... de personas con las que trabajo. Gente más nueva, gente más veterana. Y nada, pues al final fue la gota de Comolvaso. Un día en concreto de trabajar un festivo que no nos lo daban, no nos lo querían dar, nos querían decir que por convenio era esto. Leímos el convenio y era lo contrario. Me informé en el sindicato y, bueno, pues al final, hablando con los compañeros, dice ¿y si me presento a delegada sindical? ¿Qué vamos a ganar con esto? Bueno, pues mira, vamos a intentar mejorar nuestros derechos laborales. Al final es un derecho, ¿no? No estoy haciendo nada raro. Bueno, mi directora se enteró de esto. Ya empezó a coger a cada compañero al despacho, uno a uno, y nada. Cada uno salía con una cara distinta, ¿no? Frente al despacho. Y, bueno, a mí algunos me contaron lo que les dijeron, otros no, pero de animarme con el sí completo de todos mis compañeros, que somos pocos además, es una tienda pequeña, pues de repente a solo quedarme con una compañera a mi lado. Entonces, para mí, imagínate la sensación. Pero chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué os han dicho? ¿Por qué? ¿Sabes? Si esto es algo que es bueno para todos, no sé qué pasa, ¿no? Claro. Tú preguntaste si ellos te podían contar lo que les había dicho la dirección, pero ¿nos lo puedes contar tú a nosotros? ¿Qué te dijeron? Bueno, básicamente, yo lo que creo, sobre todo gente, unas chicas que entraron más jóvenes, con cero experiencia laboral, pues igual era más fácil de manipular, pero otras personas que llevaban ahí años, y bueno, de mi edad, 32, pues ya tienen experiencia laboral, ya tienen un poco más de, ostras, unos principios, ¿no? O decir, a ver, ¿por qué? Esto no es en contra de ti, esto es para mejorar los derechos. Pues al final, las represalias que hay en Decathlon, esa parte psicológica con la que juegan, es un poco promesas de te voy a subir la base horaria, promesas de te voy a subir al siguiente puesto, vas a tener más sábados libres, vas a tener jornadas continuadas, porque también nos castigan con jornadas partidas, también juegan un poco a redondear nuestra nómina a final de mes de, uy, vas a hacer ciertas complementarias, no, horas complementarias, horas extras. Ah, pues este no, porque, sabes, juegan con un poco, si te portas bien, si estás con nosotros, vas a tener esto. Entonces, yo creo que algo así tuvieron que amenazar, y a mis compañeros, pues me dijeron también, bueno, es que igual si te echas atrás, antes de que se hagan las elecciones, de que pase todo este proceso, igual las represalias son distintas, piénsatelo. Y yo, bueno, pues ante esa amenaza, a mí me dio más ganas de decir, pero ¿qué está pasando? ¿Sabes? Claro, es que el punto de rebeldía es inevitable. He leído por allí que te hicieron sentir como una terrorista por haber promovido que se realizaran elecciones sindicales. Es que, claro, ¿a quién se le ocurre, Beatriz? Pensar en trabajadores, trabajadoras, en ti misma, por supuesto. Pensar que tenéis derechos, que os ampara la ley, ¿no? Has tenido que pasar por una baja por la ansiedad. ¿Cómo ha sido esto, este viaje? Pues muy mal. Es más, sigo en ello y es que, o sea, no pensé que iba a llegar hasta este nivel, la verdad. O sea, yo estoy orgullosa de lo que he hecho. Yo mi conciencia la tengo tranquila. Mis compañeros no lo sé, pero yo tengo la conciencia tranquila y sé que al final la lucha es el único camino y cada vez me estoy dando cuenta más. Evidentemente no les interesa que nos informemos, no les interesa que sepamos cosas, porque ya no somos tan manejables como ellos quieren, ¿no? Entonces, yo lo de pensar, volver al trabajo, mirar a mis compañeros a la cara con esa sonrisa falsa, miren al suelo porque ya no son capaces de mirar más la cara, porque, claro, ellos también se sienten mal. Y no me han dejado hacer democráticamente unas elecciones al final. Pero bueno, o sea, no me siento con esa capacidad de volver y sentirme otra vez como si no hubiese pasado nada, ¿sabes? Corre un tupido velo. Es impresionante, pero a mí esto me recuerda las historias que me contaba mi abuelo en un pueblo de Castilla, La Vieja, como se llamaba entonces. Llegaba el carro con el capataz de la finca de los marqueses y subían, solo algunos y algunas. Los otros se quedaban sin trabajar. No sé, yo siento cosas raras cuando escuché ese relato, ¿no te parece? Sí, sí. Es también de pensar, jolín, chicos, qué conciencia de clase tenéis, o sea, que, a ver, estamos aquí, somos lo mismo, ¿sabes? Al final queremos luchar para tener mejores condiciones todos, que esto no es algo por mí, que yo os estaba dando las herramientas para mejorar dónde estamos y no las habéis querido coger, ¿sabes? Me habéis dado la puñalada por detrás, me habéis dejado sola y todavía me doy más cuenta de la individualización que tiene la gente, de que solo piensa en su propio conformismo. No toda, no toda la gente, Beatriz. Hay gente como tú que no solo piensa en su propio amigo. Es que a mí me ha dolido más, casi por parte de los compañeros, que toda esta represión que me echó la empresa, que podía decir, bueno, vale, me lo podría llegar a esperar, no tanto, no pensé que había esta estrategia empresarial tan antisindicalista, pero de los compañeros no me lo esperaba. La verdad que no, para mí es lo que más me ha dolido, la verdad. Claro. Hay otros instrumentos, decías, a través de los cuales la empresa disciplina a la plantilla. El calendario laboral, las horas complementarias, el chocolatito del oro, de las promesas de futuro, imagino. Pero claro, al final la gente, Beatriz, necesita comer, descansar y conciliar. Ahí, bueno, podemos ser un poco empáticos, no sé. A ver, yo he trabajado mucho en el retail, en el comercio, y la verdad que el tiempo que he estado en Decathlon te hacen sentir como que eres uno más, ¿no?, de la familia, como que te cuesta enfrentarte a hacer estas cosas porque es como, ellos lo sienten como una traición, ¿no? A mí mi directora me dijo, pero ¿qué te he hecho yo? O sea, me puso a comprar. Hostia, el buen patrón. Sí, ¿qué te he hecho yo? Nada, ¿no me has hecho nada? Pero no te diría eso de aquí somos una familia. Hombre, evidentemente, somos un equipo, esa es la palabra, somos un equipo, el equipo que ella quiere formar. Los horarios es lo que yo creo que más, aparte del sueldo precario que tenemos, los horarios es lo que más, inestabilidad mental, conciliación, bueno, cero, yo no tengo hijos, pero vamos, en este trabajo no me daban ganas de tener hijos tampoco. Horarios de cada día distintos, semana distinto, incluso en el mismo día te los cambiaban muchas veces y si nada los aceptabas tenía represalias de, vale, pues no te voy a dar esto cuando me pidas esto, ¿sabes? Es ir lastrando a las personas en su día a día, que al fin y al cabo pasamos, es el tiempo que utilizamos o que más utilizamos, el tiempo del trabajo, ¿no? En más de la mitad de los centros de Caldón, la representación de los trabajadores corresponde únicamente a ese sindicato amarillo, que no es precisamente ni combativo ni independiente. Surgió este pseudo-sindicato en 2017 y firmó en 2021 el convenio de empresa vigente. Esther, como decíamos, es coordinadora de Comisiones Obreras de Caldón España. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Has escuchado, ¿verdad? Sí, la he escuchado, es algo que solo escuchar bastante menos de gracia. Sí, en este contexto, ¿cómo es el trabajo sindical? ¿Cómo es la representación de trabajadores y trabajadoras? Porque sabiendo este intringulis, ¿cómo vendemos la cuña? ¿Cómo rompemos esas inercias? ¿Cómo luchamos? Porque haya de verdad unas relaciones laborales objetivables, sujetas a ley y, por supuesto, garantistas. A ver, al final, quizá todo esto también hay que pasar por la reflexión, ¿no? De cómo perdemos esa parte de que nos han metido en vela con el individualismo y con las cuestiones individuales y que la propia empresa también utiliza, pues, un mecanismo, ¿no? Es el de decir que esto lo regalamos tú y yo aquí en la reunión de la oficina, ¿sabes? Si tienes con qué problema cuenta conmigo, no tienes que llamar a otro porque estás al final dificulta la relación entre tú y yo, ¿no? Y nos falta un poco como conciencia al final general, ¿no? Todas esas cuestiones con las cuales la gente intenta organizarse en los centros de trabajo, pues, que son todas las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que hemos denunciado nosotros a nivel genérico, ¿no? Todo el tema de no tener analizados de los psicosociales, las temperaturas que estamos viviendo, yo vivo en Málaga, y estamos teniendo tiendas con más de 28 grados, 29 grados, ¿no? Tendemos en Málaga, y estamos a 30 grados, ¿no? Todas esas cuestiones que se nos ha hecho en un centro de trabajo. Y al final solo la organización colectiva permite que hagamos una vista conjunta, ¿no? Y pasa por olvidar la parte individual y volver a creernos que es la verdadera familia, ¿no? ¿Quién es la verdadera familia dentro de EDECAM? Si no son las trabajadoras unidas a que le dan por los derechos, ¿no? Al final eso es lo que tenemos que recuperar. Y en cada uno de los centros de trabajo, si hay miedo, es porque es represión. Porque si no hubiera represión, no habría miedo a quien vota. La gente no te llamaría para decirte que no puedo hablar de este indicato porque te dejan encima, ¿sabes? Porque existe todos esos mecanismos que son los que utilizas como ingeniería dentro de la propia empresa para no ponerte horas, no mejorar tu nómina, por tener tiempos parciales, o no ponerte efectivas que cobras un poco más caras y con eso tienes que dejar de un lado la conciliación para tener una nómina medio decente, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? Y que peleemos por cosas conjuntas que al final son recuperar esos derechos que hemos tenido siempre, que es que haya mejora de estudios salariales para todos, no mejora voluntaria para cuatro, porque se apuntan a un sindicato por empresa que no va a poner ni mejeción de trabajo, no va a pelear los temas de la temperatura, va a ser un papel de sentarse en la oficina sin llegar a pelear las opciones que la empresa no está facilitando, ¿no? Y al final es un poco el cambio de paradigma también en nuestra propia percepción individual, ¿no? Por supuesto. Esther, a nosotros nos gusta, a nosotros sí, nosotras nos gusta hablar siempre de la utilidad del sindicato. Es decir, que en último término, nuestro producto, todo dicho con muchas comillas, es el convenio, el convenio en la defensa diaria en los centros de trabajo de trabajadores y trabajadoras. Pero, ¿qué puede hacer el sindicato? Con un caso como Beatriz, ¿qué puede hacer el sindicato por ella? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué vamos a hacer? Pues al final no va a estar nadie atrás. O sea, da igual que tengas una afiliación puntual en un sitio o tengas un comité de empresa con la máxima representación. Muchas veces trabajamos en los comités de forma más aislada porque no tenemos esa organización con otras secciones sindicales que son más fuertes, ¿no? Y nos pasan décalos porque tienen la mayoría otros sindicatos y el poder de ir afiliando, no ir participando de lo que es la base de la sección sindical, donde a lo mejor no tiene un comité de empresa ahora mismo en los centros de trabajo, pero se está viendo lo que pasa en otros centros que es lo mismo que en el tuyo, ¿no? En contra de lo que dice la empresa. Todo eso va generando una familia de verdad y no sentirse solo. A mí la mayor alegría que me da es cuando la gente que está más aislada en territorios donde no hay nada de organización, como acudirse a Asturias y no tener nada de representación ahí, a ver que de repente de base sí que hay un montón de gente que está organizada, criando cuestiones. Creo que eso es lo que nos da una seguridad también psicológica, ¿no? Muchas veces también la tenemos, ¿no? Esa parte de salud mental nosotras mismas, ¿no? Porque nos creemos que somos solo nosotras contra ese gigante, ¿no? Que es la empresa, ¿no? Porque al final ellos no lejan de ser una familia con 100 millones de beneficios todos los años y nosotros intentando rascar un 1% de seguridad salariales, ¿no? Y los convenios colectivos nos dan todas esas mejoras de forma colectiva. Hay que recuperar lo que teníamos de esas antigüedades, contra las mejoras voluntarias individuales de sillón, tú conmigo, ¿no? Cuando no estamos a lograr las tareas, la sobrecarga de tareas son brutales, la disminución de los contratos de trabajo. Solo con un trabajo colectivo vamos a conseguir que no haya esas cargas de trabajo, que se consigan las conciliaciones. Pero al final cuando las buscamos se consiguen. O sea, hay camino para conseguir esas cosas si las hacemos de forma conjunta. Por supuesto que sí. Beatriz, interven cuando quieras. Si tienes el micrófono abierto, puedes decirnos lo que quieras, puedes interpelar a Esther, puedes hacer lo que consideres oportuno. Pero dirigido a ti, Esther, habrá pocas personas que como tú conozcan tan en profundidad el modus operandi de una empresa que de cuando en cuando salta a los medios con episodios como el que estamos tratando en Gente con Clase. Dime una cosa y entiéndase lo que estoy diciendo. Bueno, Decathlon es una multinacional francesa. Lo has mencionado antes. ¿En este país trata a los trabajadores igual o alguien que se está empeñando en que el nuestro es un país de segunda? Bueno, en realidad tenemos también contacto con los compañeros de FDT allí en Francia y con los compañeros de Sevilla en Italia. Apúntese, apúntese esto. Perdona, Esther, disculpa que te interrumpa, pero es que es muy importante. Apúntese esto. Tenemos contactos con sindicatos franceses, con la CEGIL italiana. Esa también es la utilidad de un sindicato de clase organizado como Comisiones Obreras. Quería apuntarlo, simplemente. Es que contra los gigantes internacionales se lucha sindicalmente, también internacionalmente, efectivamente. Creo que vamos como creciendo la conciencia de forma paso a paso, ¿no? En el paso a paso, ¿por qué? No hemos tenido la conciencia de la educación que hemos tenido, aparte de cómo está la sociedad o cómo es el vigorismo que digo, cultiva en la mente, que tú puedes alcanzar el éxito solo en un garaje, ¿no? Como lo ven de décadas, incluso en algunos casos, ¿no? Y no porque esa familia lleva desde el año 1900, ¿no? Amorizando dinero, ¿no? Pues un poco así también lo pasa a nosotros, que vamos elevando la conciencia poco a poco, ¿no? Y te pasa algo así en tu centro de trabajo, pues porque no te quieren conciliar la jornada laboral por tener dos hijos a cargo, ser monocarental, y no tener ninguna posibilidad de dejar a alguien y de incluso pagar a alguien porque tiene 20 horas de jornada y tienes que conquistarlo en un juicio cuando, a lo mejor, no somos marcos de la esquina con dos trabajadores que tienen que hacer mucho trabajo, ¿no? Somos una empresa con gente muy joven que no tiene un problema de muchos padres, muchas madres y nadie aún así no los pone, ¿no? Todo eso te eleva un poco la conciencia y dices, joder, que esto o le sacas o no también al día de la tienda de allí, le está pasando ante la tienda de acá. Es una cuestión global, no es una cuestión muy individual, ¿no? Ya das un primer salto, ¿no? Y luego cuando ya estás organizado y también estás viendo la sección sindical o que se pelea a nivel estatal en el propio convenio y luego entras en contacto con gente de otros sindicatos en otro país, ¿no? Que tienen también una lucha parecida a la tuya frente al propio sindicato amarillo también en Francia, ¿no? O también en otros países, ¿no? Pues al final ves que la lucha incluso es que es la tuya y la misma que la tuya, ¿no? Más allá de que la lucha es diferente, que ellos tengan una jornada laboral mucho menor, que hay que conquistarla aquí, ¿no? Y así poco a poco, ¿no? Claro. Decíamos que no pensemos, Beatriz, Ester, que el caso de esta empresa es un caso aislado. Trabajadores de Galdón, lo habéis mencionado tangencialmente, denunciaron en el pasado acoso por querer conciliar. Empleadas y empleados que han pedido adaptar su jornada para cuidar de sus hijos denuncian acoso laboral por parte de la empresa, también en otros centros de trabajo, en otros territorios. El caso de la salud laboral, ¿no? Que hemos mencionado. Al final, cuando una empresa pone encima de la mesa malas artes, esas malas artes son extensivas a otro montón de aspectos que nos tocan directamente a los trabajadores necesitas trabajadores. Me parece una evidencia. Al final, supongo que el hecho de no tener los excesos de jornada, ¿no? Que estás reindicando cada dos años un juicio para ganar tu exceso de jornada, ¿no? La empresa que te resta las bajas o los permisos retribuidos y te dice que no tienes excesos de jornada porque como has estado de baja, por lo que las bajas se recuperaran, ¿no? Si tú estás seis meses de baja, te hubieras que estar el resto de la jornada anual en los otros seis meses, ¿no? O si tienes un permiso, pues lo tienes que recuperar, ¿no? Son cuestiones que tú en tu día a día, en tu trabajo, vas viendo que no cumplen con ello, ¿no? Esas cosas rásticas, que son las que al final el trabajador también va viendo, que son el motivo para organizarse, ¿no? Lo que no tiene sentido ninguno es que se coge tanto de libertad sindical hasta el punto de que no podemos ni siquiera defender nuestros derechos básicos. No me hace gracia de la experiencia de la compañera cuando le decía a la dirección que iban a cumplir el convenio. Es una cosa que utiliza mucho la empresa, ¿no? Y cumplir el convenio debería ser lo mínimo, ¿no? Entonces, ¿esa es la amenaza de cumplir el convenio? ¿En serio? ¿En una multinacional? Claro. En el caso que me pasó a mí era un poco eso, que decía, ¿pero quieres que cumplamos el convenio entonces? ¿O quieres mi convenio? O sea, ¿cómo? ¿En qué quedamos? Te estás delatando ya directamente, ¿sabes? No... El caso es que desde marzo tengo apuntado por aquí, el sindicato ha presentado tres denuncias ante la autoridad laboral por presuntas irregularidades en la salud y seguridad en el trabajo de los 10.000 empleados de la compañía en España. Y eso ya atenta contra la vida de las personas en muchos casos. Quiero decir, ya es un paso más en este camino de despropósitos. Sí, hemos visto que las evaluaciones de riesgo son copia-pega. La evaluación de riesgo no puede ser la misma en Alcorcón que aquí en la tienda de Málaga, que descargamos al aire libre, ¿no? O gente que tenía problemas de escalaciones en las manos, ¿no? En la cuestión de los riesgos hiposociales, que hoy en día la salud mental se está poniendo también en el centro y no tengamos. Quieran sustituir una encuesta de satisfacción entre los trabajadores creada por ellos, que no analizan nada, que es abstracta y que no te hace ninguna pregunta en concreto, que analice si llegas o no llegas a las tareas, etcétera, etcétera, por esta parte que en los riesgos hiposociales es como se tiene que hacer en cualquier empresa esto, ¿no? Y ni siquiera se hace, ¿no? ¿Por qué no se hacen estas cosas, no? En empresas como estas, ¿no? Con estos beneficios. ¿Por qué después de poner estas demandas a nivel global? Ahora nos estamos viendo que quizá hay que poner una con la temperatura, porque hay muchas tiendas que no están cumpliendo con la temperatura. Es decir, es inversión de esa parte de los beneficios en el bienestar de las plantillas. En fin, yo os quería agradecer, estamos llegando ya al final, a ambas, que hayáis aportado vuestro granito de arena. No corren buenos tiempos. De aquí para el futuro, imagino que tendremos que ser todavía, todavía más beligerantes en la defensa de los intereses del colectivo de trabajadores y trabajadoras. Todos, desde el primero hasta el último, de la primera a la última persona afiliada a un sindicato. De Caldón registra ganancias anuales por medio de 100 millones. Hablabas, Esther, de las ganancias anuales. Bueno, no sé si se puede compadecer ese volumen de ganancias al año con el trato que reciben quienes entregan buena parte de su tiempo a la empresa para que consiga esos beneficios. La dignidad, el orgullo personal de la autoafirmación, lleva a muchas personas a no autoengañarse. Me parece que Beatriz y Esther son ejemplo de eso que digo. El amo puede dejarte sentir cierta proximidad a él, puede tirarte una migaja de vez en cuando. Yo creo que no debemos olvidar las personas trabajadoras que al final siempre, siempre vamos a dormir fuera de la finca, en la caseta del perro, lejos de su vida cómoda. Beatriz, Esther, muchas gracias por vuestro testimonio. Ha sido muy útil escucharos. Y sobre todo... El trabajo al final, nos quedan un montón de años de trabajo, muchas veces a generaciones tan pobres que trabajan en esta empresa 40 años por delante. Yo creo que no tenemos nada mejor por lo que se sabe que por los derechos laborales. Pues ya hasta que nos jubilemos, no sabemos con cuanta edad de Google. Yo tengo mucho trabajo por aquí. Lo dicho, muchas gracias por vuestro ejemplo. Un abrazo, compañeras. Gracias. A vosotros. Gracias. Y tú cuídate. Hace mucho calor, cuídate un poquito, que tenemos que empezar septiembre con fuerza. Que lo he dicho, vienen tiempos de apretar el culo.